hola amigos del canal bienvenidos a otro vídeo del cuerpo y alma con marisol hoy estoy muy feliz porque hacía mucho tiempo me habían solicitado un vídeo para realizar yoga con niños y se llegó el día hoy estoy en una excelente compañía estoy con esteban saluda esteban hola y con juan josé hola ellos me van a acompañar hoy para la práctica entonces ve por los primitos con tus amiguitos para que hagamos yoga para niños los espero bueno retomando esta práctica maravillosa de yoga me encuentro que mis nuevos amigos conocen de yoga y han hecho yoga y estoy feliz esteban cuéntanos para ti que es yoga yoga es para tranquilizar su cuerpo tener el alma en paz y para tener un muy buen estado físico hermoso y ¡Ay, señor! ¿Y tú, Samuel? Para mejor revestar esto, para ser mejor en el colegio. ¡Qué lindo! Muy bien, Samuel. ¿Y tú, Juan José, qué sabes? Para tranquilizarse y ponerse a la fuerza. ¡Eso! Más duro, como lo dijo Samuel. Diga más duro. Para tranquilizarse y ponerse la fuerza. ¡Eso! O sea, para ser más fuerte. ¿Y, Juan José? Para relajar los músculos y para estar más tranquilo, más relajado. ¡Qué hermoso! Bueno, entonces vamos a hacer yoga para eso. Para todas estas cositas que nos acabaron de compartir nuestros amigos. Entonces nos vamos a preparar. Vamos a sentarnos, planta con planta. Vamos a alargar la columna, Esteban. Vamos a llevar las manos a los pies. Y alargando muy bien la columna, acuérdate para yo un poquito, Juan José. Un poquito. Esto. Una bocaracha, déjame la bocaracha ahí. Vamos a respirar. ¿Listo? La respiración nos va a ayudar para todo lo que ellos quisieran. Para relajarnos, para poner el cuerpo fuerte, para que nos ayude a hacer las tareas. Entonces vamos a inhalar por nariz. Vamos a llevar las manos a los tobillos. Y vamos a volver a exhalar por la nariz, con la boca cerrada. Otra vez. Inhalo. Y vuelvo a soltar el aire por la nariz. Muy bien. Con la bocita cerrada. Y vamos a comenzar a mover esas piernas como una mariposita. Manos en los pies. Y vaya abajo. Eso. Inhalando y exhalando. Más rapiditos, amor. Eso. Respirando. La mariposita vuela más rápido. Vuela más rápido. Vuela más rápido. Juan José, arriba y abajo. ¡Ay, estoy cansado! Entonces vamos a descansar. Y vamos a doblar la espalda. Bajamos. Y vamos a respirar una vez más por la nariz. Y exhalo de nuevo por la nariz. Vamos a elevar la columna y vamos a estirar las piernas. Las vamos a mover. Sentadito Juan José. ¡Eso! Más rapidito. Y respirando. Solo por la nariz. Vamos a llevar las manos a los muertos. Vamos a hacer un masajito en las piernas. Abajo. En los pies. Y arriba. Un masajito. ¡Eso! Hacemos un masajito en la espalda. Con los pezitos. ¡Ay, me están picando los pezitos! ¡Qué lindo! Eso, como matando zancunos. Y vuelta. Vamos a estirar el cielo. ¡Arriba, arriba! Como si quisiéramos tocar el árbol. ¡Arriba! Como aire. ¡Eso! Arriba, inhalo. Y exhalo. Vamos a quedarnos arriba. Gatico. Relajo la cabeza. Relajo la cabeza. Doblo. Vamos a respirar allí, en esa flexión. Tomo aire. Y vuelvo a saltar con la nariz. Vamos a ir despacio. Y nos vamos a ir de rodillas. ¡Listo! Vamos a hacer postura de gatico. Vamos a hacer. ¿Qué quieres hacer con las patros? ¡Hermoso! Malos. Rodillas. Eso. Córrate para atrás un poquito, Esteban. Y vamos a inhalar. Y vamos a redondear la columna. Bien redondita. Bajo la cabecita. ¡Eso! Y vamos a arquear. Ahora levanto la cabecita. Samuel. Y saco el rabito. Saco bien ese rabito. Y volvemos a esconder. A esconder ese rabito. La cabeza. Tomamos aire. Y vuelvo. Elevo la cabeza. Juanjo. Saco el rabito. Saco más el rabito. ¿Estamos? Saco el rabito. Y nos vamos hacia atrás. Vamos a estirar los bracitos. Vamos a dejar caer las pompis en los talones. Y tomamos aire profundo. Una vez más. Tomo aire. Y vuelvo arriba despacio. Vamos a hacer el conecito. ¿Listo? Para mejorar esa memoria. Vamos a apoyar la parte más alta de la cabeza. Y vamos a llevar las manitos arriba. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Eso es. Vamos a levantar un poquito más los bracitos. Entrelazando la camuela. Entrelaza las manitos. Muy bien. Juanjo. 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 La parte más altita. En la cobertita. Vamos a descanso. Y descanso. Vamos a soltar los brazos. Nos soltamos. Y nos vamos a ir poco a poco arriba. Vamos a quedar en los talones. Juanjo. Juanjo. En los talones. Dejamos caer. Juan. Y estiramos al frente. Vamos a inhalar. Y exhalo. Apoyamos. Vamos a hacer la postura de perro. ¿Sí? Perro girando hacia abajo. Eso, Juan. Y vamos subiendo la pelvis. La pelvis. Bajando los talones. Bajando los talones. ¿Qué es difícil? Inhalando. Ay, me apoya. Huele mucho. Quedamos. Huele mucho. No, 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 no. Y vuelvo y apoyo rodillas. Y nos sentamos en los talones de nuevo. Vamos a inhalar. Elevo los brazos. Exhalo bajo el corazón. Y nos vamos a acostar. Boc arriba. Acostaditos, boc arriba. Así. ¿Verdad? Te corres para acá un poquito, Juan. Las manitos a los lados. Ajá, acá. Juan José, descrúcese por favor las piernitas. Y las manitos van a los lados. Cierro los ojos. Cierro la boca. Las palmas de las manos van hacia arriba. Y vamos a respirar inflando la barriguita. Eso. Y desinflo esa barriguita. Despacio. Las manos están relajaditas. Los pies están relajaditos. Y vamos a agradecerle a Dios cada partecita de nuestro cuerpo. Vamos a agradecerle a Dios los pies, las manos, las piernas, todos los órganos, todas esas funciones de nuestro cuerpo. En el cual, relajadito, piequecito, respirando. Recordemos que esta es la parte más importante de la práctica de yoga. Un espacio para relajarnos. Para que ellos suelten todas esas tensiones del día, del estudio, de los profesores. Para que se calmen. Para que sean niños más tranquilos. Ellos son unos niños súper tranquilos. Se quedan ahí. Pueden dejarlos unos diez minuticos. Les pueden leer un cuentecito. Cuando ya pase el tiempo, se van moviendo despacito. Y nos vamos a volver a sentar, chicos. Esteban, Samuel y los dos con José se van a sentar de nuevo. Como estábamos al niño. Cruzamos las piernas. Qué lindos. Alargamos la columna. Vamos a llevar las manos al corazón. Vamos a hacer una bella. Agradecemos la práctica. Namaste. 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 Y ching. Me están preguntando qué es eso. Les voy a contar. Ahora, hago una reverencia y me inclino ante ti para honrar la luz, el amor, Dios que habita en ti, porque también habita en mí, porque todos somos uno. Entonces, bueno, espero entonces que hagan yoga con sus hijos y los espero en mis próximos videos. Feliz día. Feliz día.